Estábamos tan tranquilos, llevando como podíamos el típico calor de verano, cuando de repente... ...sufre una ola de calor, de calor del verano. Ha llegado la primera ola de calor del verano. Mucho, 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 es insoportable. Norte, sur, este y oeste, y por supuesto el centro. Nadie se libra del intenso calor, y en Castilla-La Mancha la alerta por altas temperaturas ha llegado a todos los rincones. En Toledo y en Ciudad Real, incluso con rango naranja. Los que hoy han sufrido este panorama nos dicen cómo combatirlo. Casa, aire acondicionado y salir de noche. Intento buscar sombrita, llevar agua y si no, piscina. Tomar agua, ir a algún lado fresco, y estoy acostumbrada al calor. Mucha sed, sí da mucha sed, es muy seco aquí, da mucha sed. Tomando mucha agua. Si hay que salir, se sale, si no, en casa, con aire acondicionado y bien. Vamos, combatiendo el calor, sobre todo es lo que te aconsejan los médicos, si no te da un flux. En la capital Toledo, los aires acondicionados a pleno rendimiento. Las terrazas, bien equipadas para aliviar el bochorno y por supuesto, mucha agua a mano. Esto lo saben hasta los pequeños de la casa. Bebo mucha agua y me pongo crema, aunque no me gusta. En estas circunstancias, nadie sin sombrero, otros echan mano de helados. Y las decisiones sin extremis, prescindir de la camiseta. Con 40 grados o más en los termómetros, ¿quién puede estar a gusto? Pues lo hemos encontrado. Esto, Gloria, esto vivir, nosotros no sabéis lo que es pasar el invierno aquí. Frío, esporro polar, la praga, de todo, doble par de calcetines, esto es vida, esto no es calor. Yo disfruto con esto, mira, me mojo la cabeza, me mojo la gorra y paso el verano estupendamente. Aunque para gustos, los colores, o en este caso, las estaciones. Invierno. Sin lugar a dudas. Se sale mejor y todo. Quedan aún días de calor y mañana será más intenso, así que tómenselo con calma y filosofía.